¿Qué obole, pichis confis? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Real Company y pues bueno, como ya lo leyeron en el título o en la miniatura, que supuestamente quiero yo creer que si estás viendo este video es porque tienes alguna pequeña duda o ya sea bien tienes adentro como que ahí la intriga de saber de qué se trata todo esto y el por qué el título de LATAM contra NA para la gente que no sepa qué es NA, estamos hablando de los servidores de Norteamérica y los servidores de Latinoamérica esto no significa que voy a hacer una batalla de quiénes son mejores y por qué, no, para nada, en lo absoluto simplemente lo puse porque literalmente ha habido un tema que se ha manejado durante muchísimo tiempo desde que se iniciaron ya se habían los eSports, así es, pues pues que realmente el primero de los eSports durante mucho tiempo creo que fue League of Legends y de allí en fuera se empezaron a derivar un montón de juegos entre ellos también de los más populares es Rainbow Six, así es, y no porque yo lo juegue pero es que literalmente hay mucho hype o hay mucha competitividad en cuestión de ese juego de Rainbow Six, League of Legends y Rocket League, no se diga también Rocket League, etcétera, etcétera, etcétera porque podría aventarme todo el gameplay diciendo de todos los juegos que posiblemente tengan ya sea bien eSports y pues bueno, ¿por qué estoy sacando este tema chicos? pues resulta que el día de hoy en la mañana la gente de Rogue Company publicó ya sea bien un tuit junto con la gente de Rogue Company LA que es de LATAM, entonces pues bueno, literalmente publicaron una encuesta que pues bueno ellos ponen ahí que cuando juegas con tus amigos, ¿qué modalidad sueles jugar? y es que la verdad, la verdad, la verdad es de que pues en los servidores de Latinoamérica hay una gran diferencia contra los servidores de Norteamérica ¿por qué lo digo? como lo pudieron ver o como lo pueden ver ahí en la imagen pues bueno, mucha gente de Latinoamérica prefiere estar jugando ya sea bien lo que es el modo asalto que jugar lo que es el modo competitivo de demolición o extracción a comparación de la gente de Norteamérica, la mayoría prefiere jugar el competitivo de lo que es demolición y extracción y asalto, casi nadie lo toca entonces, esto quiere decir que pues bueno, literalmente la gente de Latinoamérica suele más jugar a esos tipos de juegos donde pues no tengan que esforzarse demasiado literalmente, esa es la cruel realidad chicos la mayoría de la gente de Latinoamérica y digo no, no todos, pero si la mayoría está acostumbrada a jugar ese tipo de modo de juego gracias a lo que es el Call of Duty y entre otros juegos obviamente menciono Call of Duty porque es el más conocido literalmente es el más conocido y además de eso pues digamos que de alguna manera es donde hay más movimientos en ese tipo de modalidad de juego ya que muchos saben que pues bueno la modalidad de juego más popular dentro de lo que es el Call of Duty es el Team Deathmatch y muchas personas o bueno no muchas sino digamos que muy contadas las personas o un porcentaje de las personas que juegan el Call of Duty juegan ya sea bien el de dominio, el de punto caliente, el de search and destroy porque son juegos realmente más competitivos son juegos donde tienes que saber jugar en equipo lamentablemente la gente en Latinoamérica no sabe jugar en equipo y no lo digo nada más de ahorita lo digo desde tiempos inmemorables estamos hablando desde los primeros Call of Duty hasta los Battlefield incluso hasta algunos juegos que podremos llamarlo como el Paladins, Overwatch, bueno etc entonces literalmente chicos pues bueno la verdad es que la gente de Latinoamérica siempre se ha quejado del por qué nunca toman en cuenta a este lado del mundo para poder formar ya sea bien alguna liga competitiva y es que qué mayor respuesta quieres simplemente allí está la encuesta literalmente allí está la encuesta cuando estemos viendo este video o cuando estén viendo este video posiblemente digamos que la encuesta ya haya avanzado pero estoy 100% seguro que la encuesta va a seguir a favor digamos en Latinoamérica va a seguir a favor de lo que es el modo asalto porque es lo que la gente está acostumbrada a jugar a la gente no le gusta esforzarse a la gente no le gusta estar recibiendo órdenes de otra persona si me entienden? en cambio en los servidores de Norteamérica perdón en los servidores de Norteamérica la mayoría de los estadounidenses o bueno digamos de aquel lado del charco la mayoría son competitivos sinceramente pues bueno hay que tomar en cuenta que los eSports precisamente pues son de allá de Estados Unidos, Canadá y bueno todo ese lado sin embargo pues bueno hay mucha gente de también de ese lado del charco que juega modo asalto pero la mayoría juega ya sea bien lo que es el modo competitivo que es demolición y extracción ese es el motivo de este video precisamente ya que yo normalmente anteriormente cuando recién salió lo que es el juego solía jugar en los servidores de Latinoamérica pero ya después conforme vayamos avanzando digamos en el tiempo pues la verdad decidí mejor cambiarme ya sea bien a los servidores de Norteamérica puesto que hay más competitividad hay más nivel y la gente se toma un poco más en serio lo que es el juego que la gente de Latinoamérica ya que la gente de Latinoamérica pues bueno literalmente siempre se justifican con que es un juego y es que es para divertirse y es que bla 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 no estoy diciendo vale no quiero confrontar ningún ningún como podría yo mencionarlo o sea no quiero confrontar ningún continente vale o sea no quiero confrontar lo que es el lado de Latinoamérica con lo que es el lado de Norteamérica con los de Europa con los de Asia no 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 yo no quiero confrontar a nadie simplemente es un tema que realmente me surgió y me gusta de digamos dar mi opinión vaya no porque realmente esta es mi muy pinche humilde opinión si tú quieres dar tu opinión ya sabes lo puedes dejar aquí abajo en un comentario y ya saben que siempre me gusta estarlos leyendo para saber ustedes que opinan pero dentro de lo que es mi opinión siento que la gente de Latinoamérica se queja muchísimo respecto a lo que es en cuestión de la competitividad no me refiero que se quejan en cuestión del juego del porque esto porque el otro que si quitan que si ponen que si nerfean que si bufean que porque o sea no 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 me refiero a nada de eso de quejas porque yo también a veces me quejo de ese tipo de cosas me refiero a que mucha gente de Latinoamérica se queja del porque no nos voltean a ver a nosotros ya sea bien para poder formar esta liga competitiva y es que literalmente la mayoría de la gente de Latinoamérica prefiere nada más venir a jugar pasar un rato y después irse son muy pero muy pocos la gente que sueña con ser un jugador profesional la mayoría normalmente suele tener sus jornadas de trabajo estudiar trabajar y pues bueno yo creo que para eso todo mundo está programado por lo menos eso es lo que siempre nos han dicho nuestros padres tienes que estudiar estudiar hasta donde se pueda tener una buena carrera licenciatura y después ponte a trabajar papá pero es que yo quiero hacer youtube eso son pendejadas no me vengas con tonterías tú tienes que trabajar porque para eso naciste para trabajar y vas a morir trabajando entonces del lado de estados unidos o bueno del lado del charco de norteamérica pues bueno la mayoría también tienen ese tipo de sueño y estoy 100% seguro que también habrá algunos que otros padres que también les dirán a los gringos que tienen que estudiar que tienen que trabajar y bla 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 pero la mayoría tienen ese sentido o tienen esa como podríamos llamarlo esa llama tienen esa llama de ser competitivos me entienden o sea es que hay una gran diferencia ya que ellos casi siempre normalmente en casi todos los videojuegos y creo que lo hemos visto bastante tanto en league of legends como en rainbow six overwatch y pues bueno obviamente en csgo no se diga pues bueno la mayoría de la gente de ese lado son demasiado competitivos se toman demasiado en serio lo que es el juego a comparación de los de latinoamérica son un poco somos 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 porque luego van a decir ay si como si tú fueras pinche gringo no compadre discúlpame yo también me incluyo en el montón pero bueno yo no soy así la cuestión es de que pues bueno a veces la gente de latinoamérica somos muy flojos y no nos gusta estar batallando con varias cosas preferimos estar batallando con cosas que realmente posiblemente nos importen a estar batallando con un videojuego y es donde viene la justificación de muchos de que ay es que eres bien tóxico es un simple juego es un simple juego para divertirte compi pues no compadre la verdad es de que no por eso vuelvo a repetir que muy poca gente de latinoamérica realmente nos tomamos muy en serio a veces los juegos y somos demasiado competitivos es por eso que pues bueno des decidido pues bueno después de todo lo que les comenté y sobre un punto que había yo ahí mencionado abrimos ahí el paréntesis que pues bueno literalmente pues yo por eso me cambié a los servidores de norteamérica porque en norteamérica pues bueno si hay gente de latinoamérica eso hay que tenerlo 100% seguro entonces pero en norteamérica la mayoría de los gringos se toma un poquito más en serio lo que es el juego en cambio de los de latinoamérica cuando me meto ya sea bien a lo que es demolición primero se tarda un montón en encontrar una partida de demolición y cuando y cuando te encuentras una partida te encuentras unos compis que nada más van ahí a matar como si estuvieran en el maldito modo asalto y chalala y chalala y la verdad es de que se vuelve muy muy tedioso lidiar con toda esa gente y no crean que me lo estoy inventando no literalmente yo lo he visto literalmente he visto que bueno obviamente en norteamérica siempre hay más competitividad que del lado de latinoamérica entonces literalmente chicos esa es mi humilde opinión y todo este tema se generó precisamente porque pues bueno la gente de rock company que pues bueno ahora ya supuestamente hay una persona ahí manejando una cuenta oficial de rock company de latam pues bueno publicaron junto con los de norteamérica publicaron ahí obviamente lo que es esta pequeña encuesta de que jugaba la gente cuando jugaban con sus amigos ok no cuando juegas tú solo cuando juegas con tus amigos normalmente que modo sueles jugar y pues bueno los de latam obviamente pusieron asalto porque están acostumbrados precisamente a ese modo de juego vaya y lo que es en cuestión de norteamérica la mayoría por lo menos yo vi ahí creo que no recuerdo muy bien la imagen pero si era más del 50% o del 30% porque obviamente la vi cuando la acababan de publicar pero creo que como por el 40% 30-40% por ahí así no recuerdo muy bien habían puesto que jugaban el modo demolición entonces literalmente chicos siento que en norteamérica siempre va a haber más competitivo siempre va a haber más competitivo y siempre va a haber alguna manera de poder jalar gente que se pueda dedicar ya sea bien a los e-sports a los juegos electrónicos a los deportes electrónicos sin embargo la gente de latinoamérica pues la tiene más complicada porque cuando tú pides que se unan a un equipo la gente es así como que ay si yo me uno al equipo uy yo soy bien bueno jugando y cuando te dicen wey tenemos entrenamiento que es eso pues si es un simple juego yo nada más me metí aquí para papachar coto entonces pues literalmente literalmente pues bueno la situación aquí en latinoamérica la gente no es tan competitiva como en norteamérica por eso es que si tú quieres ser de la gente competitiva te sugiero que mejor te cambias a lo que es el servidor de norteamérica y ahí puedas jugar esos modos que a ti te gustan ya sea bien demolición extracción ya que pues bueno esa gente o esas personas juegan un poquito más a la seriedad más táctico y todo ese desmadre así es de que pues bueno chicos hasta aquí voy a dejar lo que es el videito espero que les haya gustado espero que les haya servido y pues bueno ya saben que me gustaría leer su opinión dejándomelo aquí abajo en los comentarios vale me lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios obviamente con todo respeto para que yo les pueda contestar con todo respeto muy bien así es de que pues bueno chicos yo me despido y nos vemos en un nuevo videito directito o ya sea bien un nuevo gameplay mientras tanto cuídense mucho pasenla chido besito en su nalga derecha yo soy el chavit y nos vemos hasta la próxima adiós